Hola desarrolladores, en el video pasado vimos cómo crear nuestras primeras dependencias y cómo podíamos inyectarlas dentro de otras clases. En este segundo video veremos tres nuevos conceptos relacionados a la inyección de dependencias con Hilt. Veremos qué son los módulos, para qué nos sirven y cómo podemos usarlos y veremos otros dos conceptos más, los cuales son muy importantes, que son los componentes y el alcance o scope. Vamos a comenzar viendo los módulos y les quiero explicar primero por qué debemos de utilizarlos. Y es que específicamente existen dos casos en los que en Android no podemos realizar la inyección de constructor. El primer caso es cuando queremos inyectar una interfaz y el segundo caso es cuando queremos inyectar una clase de terceros. Y bueno, vamos a comenzar viendo el primer caso cuando queremos inyectar una interfaz. Para eso vamos a dirigirnos a nuestro MainActivity. Aquí tenemos el código del video anterior, si no lo han visto se los estaré dejando en la descripción. Y bueno, no vamos a borrarlo ya que vamos a estar realizando unas pequeñas modificaciones para ejemplificar este caso en el que no podemos inyectar la interfaz. Para eso voy a comenzar creando aquí debajo de nuestro MainActivity una interfaz, la cual se va a llamar MiInterface. Interface. Y este únicamente va a tener una función muy sencilla que no va a tener ningún retorno ni nada, simplemente va a decir MostrarTexto. Y bueno, aquí tenemos nuestra clase número 2, la cual vamos a estar modificando, ya que no la vamos a estar ocupando más. Aquí vamos a cambiarle el nombre a la clase, se va a llamar MiInterfaceImplementation. Para hacer mención de que esta es una implementación de una interfaz, únicamente colocamos imp o pueden colocarlo completo, pero normalmente o de forma convencional se escribe de esta forma. Aquí podemos eliminar el constructor, no lo vamos a estar ocupando, el contenido dentro de nuestro constructor, lo vamos a dejar vacío. Y aquí esta clase la vamos a extender de la interfaz que hemos creado, que se llama MiInterface. Y aquí como podemos ver, esta función es la misma que tenemos aquí debajo, únicamente debemos de escribirle aquí al inicio Overwrite, porque debemos de sobreescribir esta función al haber extendido la interfaz. Y vamos a cambiar únicamente aquí el texto que mostraremos en pantalla, que va a decir Nueva Frase, o cualquier texto que quieran mostrar ustedes en el Logcat. Bien, ya que hemos creado nuestra interfaz y la hemos extendido a nuestra clase, vamos a intentar inyectarla dentro de nuestro MainActivity, pero desde la clase 2, ahora vamos a ponerle aquí MiInterface, la cual va a extender de MiInterface. Y finalmente vamos a hacer uso de esta variable, MiInterface, y accedemos a la función MostrarTexto. Bien, si ahora intentamos correr nuestro código, vamos a poder ver que nos va a mostrar un error. Vamos a intentar correrlo. Bien, aquí está el error que les comentaba, de que no nos permiten realizar la inyección de una interfaz. Este es el primer caso. El segundo caso es cuando queremos inyectar alguna dependencia de terceros, por ejemplo, cuando hacemos uso de ROM para las bases de datos, o Retrofit para acceder a una API desde Internet. Para eso yo voy a aquí colocar la dependencia de Retrofit. Esto no es necesario que ustedes lo hagan, es únicamente para mostrarles el ejemplo de que no nos permite realizar la inyección de clases de terceros. Aquí le voy a dar el Sync Now. Y una vez que termine, vamos a intentar inyectar ahora esta Retrofit, un objeto de tipo Retrofit. Aquí ya se ha terminado de compilar nuestro proyecto. Y entonces aquí voy a cambiar esto. En lugar de intentar inyectar la interfaz, vamos a inyectar Retrofit, que es de tipo Retrofit. Y bueno, vamos a comentar este código, ya que no lo vamos a estar utilizando. Y nuevamente vamos a intentar correr el código. Y bueno, en esta ocasión también veremos que no nos va a permitir instalar la aplicación, nos va a mostrar un error al momento de construir nuestro proyecto. Bien, aquí lo tenemos nuevamente. Nos dice que no puede realizar la inyección. Y es para eso, en estos casos, cuando debemos de recurrir a los módulos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a ver cómo podemos crear nuestro primer módulo y cómo podemos resolver específicamente estos dos casos. Vamos a continuar dejando aquí nuestra interfaz, ya que la vamos a estar utilizando. Y vamos a dirigirnos aquí a la pestaña Project. Y aquí en nuestro módulo del proyecto, vamos a crear un nuevo paquete, el cual va a ser DI. Que estas siglas son de Dependency Injection. Es donde normalmente nosotros vamos a estar alojando todo el contenido relacionado a nuestra inyección de dependencias. Y es dentro de este donde vamos a colocar nuestros módulos. Entonces vamos a crear un nuevo objeto, una nueva clase, perdón, el cual se va a llamar MainModule. Este va a ser de tipo Object. Aquí nuevamente, como ya se han de imaginar, vamos a estar utilizando una anotación para indicarle a Hilt que esta es un módulo. Para eso vamos a colocar el arroba, como ya les había comentado en el video pasado. Y aquí le vamos a poner Módulo. Aquí voy a agregar otras anotaciones que son lo que veremos más adelante. Ahorita no es importante que se los explique. Aquí vamos a colocar Install In, perdón, sin las comillas. Y aquí vamos a ponerle Singleton Component. Y accedemos a la clase. Y bueno, de esta forma ya hemos creado nuestro módulo. Ahora vamos a crear nuestra primer dependencia dentro de este mismo módulo. Para eso vamos aquí a colocar una anotación que es de Singleton. Y aquí nuevamente otra anotación que es Provides. Bien, vamos a comenzar creando nuestra dependencia que va a ser una función. Y aquí tenemos una convención en cómo es que se escriben estas funciones. Ya que las vamos a estar proveyendo. Por lo cual vamos a colocar aquí la palabra Provide. Y después el nombre del objeto que queremos proveer o inyectar dentro de otras clases. Aquí lo que queremos inyectar es nuestra interfaz. Entonces ponemos Provide My Interface. Y esta va a retornar nuestra interfaz que hemos creado en nuestro MainActivity. Este de aquí. Y aquí vamos a retornar nuestra interfaz Implementation. Que es la clase la cual extiende de esta misma interfaz. Esta de aquí. Y es así como ya tenemos nuestra primera dependencia. Y en esta ocasión sí vamos a poderla inyectar de forma correcta en nuestra MainActivity. Para eso nuevamente aquí vamos a colocar Mi Interface. Y es de tipo Mi Interface. Y aquí vamos a descomentar este texto para acceder a esta función. Y si corremos el código debe funcionar de forma correcta. Bien, aquí ya se ha instalado nuestra aplicación de forma correcta. Y no nos ha mostrado ningún error. Por lo cual ya hemos visto cómo resolver el primer problema. Al momento de querer inyectar interfaces dentro de Android. El segundo caso es cuando queremos inyectar un objeto de una clase de terceros. Como lo es Retrofit. Este para eso nuevamente voy a colocar aquí la anotación de Singleton. Y la función de Provide. Y nuevamente vamos a poner Provide. Y lo que queremos proveer es la función de Retrofit. Y este va a estar retornando un objeto de tipo Retrofit. Aquí vamos a colocar cómo es que retornamos este objeto. Retrofit.builder Y aquí vamos a colocarle un base URL. Colocarle aquí un link. Entonces yo le voy a estar poniendo el de GitHub. Api.github.com Y finalmente ponemos el punto Build. Y este ya nos está retornando el objeto tipo Retrofit. Y vamos a hacer uso de este. Vamos a eliminar esta función de aquí. Y aquí vamos a ponerle Retrofit. De tipo Retrofit. Y nuevamente vamos a correr el código. Y veremos que no va a haber ningún problema. Bien. Se ha instalado correctamente nuestra aplicación. Resolviendo este segundo problema. Al momento de querer inyectar clases de terceros. Bien. Ya vimos los dos casos en los que debemos utilizar los módulos. Cuando realizamos la inyección de dependencias con Hilt. Pero aquí podemos ver que tenemos algunas anotaciones. De las cuales aún no hemos hablado. Y vamos a comenzar con esta primera. Que es la de Install In. Y bueno aquí nosotros vamos a especificar. Lo que conocemos como componentes en Hilt. Y bueno estos componentes. Su función es la de contener o agrupar. Estas dependencias que hemos definido aquí. En Hilt tenemos una serie de componentes. Que ya están predefinidos. Los cuales tienen una jerarquía. De lo más alto a lo más bajo. Y comenzando en la parte superior. Con el Singleton Component. Este elemento va a permitir. Que todas las dependencias que coloquemos dentro de este. Van a existir a lo largo de nuestra aplicación. Y aquí es un buen lugar para definir. Dependencias como son los repositorios. Shared Preference. O ahora conocido como Datastore. Y todo aquello relacionado con bases de datos. Retrofit. Y estos componentes van a existir a lo largo de nuestra aplicación. En la segunda etapa tenemos los Activity Retained Component. Que dentro de este componente. Sus dependencias van a existir a lo largo del ciclo de vida de nuestra actividad. Y no se va a ver afectado por la destrucción de nuestra actividad. Por cambios de configuración. Un nivel más abajo tenemos al Activity Component. Y al ViewModel Component. El ViewModel Component nos va a permitir. Alojar las dependencias que queremos que tenga un mismo comportamiento. Al igual que el ciclo de vida de nuestro ViewModel. Y este va a tener un ciclo de vida más corto que el de la aplicación. Pero más largo que el de una actividad o un fragmento. Que son los elementos que tenemos por debajo de este. Pero con el uso de los componentes. Encontramos una limitación en base a la jerarquía de estos. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a cambiar este componente. Vamos a colocar el Fragment Component. Aquí por ahora no vamos a utilizar esta anotación de Singleton. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a cambiar un poco la dependencia. Aquí simplemente vamos a proveer un String. Vamos a ponerle Provide String. El cual va a retornar un String. Y aquí le vamos a poner nueva frase. Aquí debe ser Fragment Component. Y bien una vez que hemos definido nuestro módulo. El cual queremos que nuestras dependencias se encuentren. A lo largo del ciclo de vida de nuestro fragmento. Vamos a dirigirnos a nuestro MainActivity. Y vamos a intentar inyectar nuestra dependencia dentro de una actividad. Lo cual no es posible. Ya que un fragmento se encuentra en un nivel por debajo de nuestra actividad. Como lo vimos en el diagrama. Aquí nosotros tenemos nuestro fragmento. El cual está en un nivel por debajo del ciclo de vida de la actividad. Y si intentamos inyectarla dentro de nuestro Activity. Aquí vamos a ponerle nuevo String. Que es de tipo String. Y si intentamos correr la aplicación. Vamos a ver que nos va a mostrar un error. Y aquí tenemos el error. Y la forma en como se resuelve es únicamente cambiando el componente. Desde el cual estamos inyectando nuestra actividad. Aquí como intentamos inyectar nuestra dependencia dentro de nuestra actividad. Debemos de hacer uso de nuestro Activity Component. O de cualquier otro componente que esté por encima de este en nuestra jerarquía. Como lo puede ser un Activity Retain Component. O el Singleton Component. El Service Component no puede ser utilizado. Ya que no está dentro de esta jerarquía. Nuevamente vamos a intentar correr la aplicación. Para ver que en esta ocasión si va a funcionar correctamente. Y bien ya se ha instalado nuestra aplicación de forma correcta. Ahora vamos a ver lo que se conoce como Scopes o Alcance en Hilt. Cada componente en Hilt tiene su respectivo alcance. Y lo definimos por medio de alguna de estas anotaciones. Que tenemos para cada uno de ellos. Como vimos anteriormente en el ejemplo. Cuando teníamos el Singleton Component. Nosotros colocamos la anotación de Singleton. En nuestra función que estábamos proveyendo. De igual forma. Si tenemos nuestro Activity Component. Por ejemplo. Debemos de colocarle la anotación del Scope de un Activity Scope. Y así para los demás componentes. Y es importante que utilicemos el Scope correspondiente. A cada uno de estos componentes. Ya que de lo contrario va a mostrar un error. Al momento de construir nuestro proyecto. Y esto lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo. Aquí dentro de nuestro Main Module. Tenemos nuestro Activity Component. Pero no le hemos definido aún ningún Scope. Aquí vamos a definirle uno. El cual no va a ser el correspondiente. Que sería el Activity Component. Perdón. Activity Scope. De lo contrario vamos a poner cualquier otro. Como el Singleton Scope. Que únicamente es Singleton. Y esta vez intentamos correr la aplicación. Nos vamos a marcar un error. Indicando que no corresponde el Scope con su componente. Bien. Aquí tenemos el error. Y podemos ver que nos indica. Que estamos referenciando una dependencia. O un Binding. Diferente al Scope y el componente indicado. Por lo cual únicamente lo que debemos de hacer. Es colocar el Scope correspondiente. Que es el de Activity Scope. Y de esta forma ya funcionará correctamente. Pero bueno. ¿Para qué nos sirve en esto de los Scopes? Por defecto. Cada vez que creamos una dependencia. No tiene predefinido un Scope o un alcance. Y esto lo que permite. Es que podamos acceder a ellos. Desde cualquier parte de nuestro proyecto. Provocando que se cree una instancia. Cada vez que se quiera acceder a uno de estos objetos. Si esto no queda muy claro. Vamos a verlo en un ejemplo. Para que sea más sencillo de comprender. Bueno aquí yo he creado una segunda actividad. La cual está vacía. Ahorita la vamos a modificar un poco. Y aquí tenemos su respectivo layout. Que de igual forma ahorita vamos a agregar un botón. De igual manera aquí. Y aquí en nuestro build.grado. He agregado el view binding. Para poder acceder a los views dentro de nuestros layouts. Aquí en nuestro activity second. Vamos a agregar simplemente un botón. Y bueno lo que va a hacer este botón. Es que va a destruir nuestra actividad. Ahorita vamos a programar eso a nuestra clase. Para eso vamos a acceder aquí a nuestro binding. Lightning it bar. Binding. De tipo activity second binding. Aquí desde nuestro binding. Vamos a acceder a nuestro botón de finalizar. Y al set on click listener. Y aquí únicamente vamos a acceder a la función de finish. Lo que va a hacer que se finalice el ciclo de vida de nuestra actividad. Y la destruya. Vamos a regresarnos a nuestro main activity. Ya que vamos a hacer algunas modificaciones. Ya podemos eliminar esta interfaz que no vamos a estar utilizando. Y aquí nuevamente vamos a crear nuestra clase 2 que anteriormente utilizamos. Y aquí vamos a eliminar este override. Y en el constructor lo vamos a dejar vacío. Y bien. Ya que hemos creado nuestra segunda clase. Aquí dentro de nuestro main activity. Vamos a sobreescribir la función onResume. Dentro de esta vamos a crear nuestra actividad. Aquí vamos a colocar nuestro intent. Vamos a pasarle el primer parámetro. Que es el contexto. Vamos a importar el intent. Y el segundo parámetro es a la actividad donde queremos navegar. Que es el second activity. Y de esta forma cada vez que se acceda a esta actividad. Nos va a enviar de forma inmediata a la segunda actividad. Y bueno. Lo que vamos a intentar hacer. Es inyectar aquí. Nuestra clase número 2. Que hemos declarado aquí dentro de nuestro main activity. Ya tenemos aquí la anotación de inject. Por lo cual ya podemos inyectarla dentro de otras actividades. Aquí colocamos nuevamente la anotación de inject. Late init bar. Clase 2. De tipo clase 2. Y lo único que haremos. Vamos a colocar aquí una impresión en pantalla. Y aquí pondremos clase 2. Y vamos a poner nuestro objeto clase 2. Aquí vamos a cambiarlo por dos puntos. De esta manera. Y bueno. Corramos nuestra aplicación. Aquí nos dice que debemos eliminar estas importaciones de dependencias. Que ya no existen estas clases. Las eliminamos. Y vamos a revisar aquí en este main activity. Vamos a eliminar estas también. Y nuevamente intentemos correr la aplicación. Bien. Ya se ha instalado nuestra aplicación. Pero se ha cerrado. Y aquí en el locat podemos ver. Que nos indica que la clase 2 no ha sido inicializada. Y bueno es que aquí he cometido un error. Se me ha olvidado que aquí. Como este es un componente de Android. Debemos definirlo con la anotación Android Entry Point. Bien. Ahora sí. Nuevamente vamos a correr la aplicación. Y bien. Ahora sí. Tenemos aquí en pantalla nuestra segunda actividad. Y antes de interactuar con la aplicación. Vamos a abrir nuestro locat. Y aquí si filtramos por medio de nuestro second activity. Que es el tag que hemos colocado aquí. Podemos ver que aquí tenemos la definición de nuestra segunda clase. Y tenemos aquí. Este. Esta numeración que indica. El objeto de la instancia que hemos creado. Y cuando le damos clic al botón de finalizar. Va a provocar que nuestra. Nuestra segunda actividad se termine. Y nos va a mandar a la primera actividad. Sin embargo. Como aquí tenemos en el onresume. Que nuevamente crea una instancia de nuestra segunda actividad. Esta lo que va a hacer es crear un nuevo objeto. De nuestra segunda actividad. Y de igual forma lo va a hacer. Para nuestro objeto de clase 2. Como lo vamos a ver. Dándole clic aquí al botón de finalizar. Nos ha mandado nuevamente a la segunda actividad. Y como podemos ver aquí. Tenemos una numeración. Que es diferente a la anterior. Y esto es lo que les quería explicar. Que cuando creamos una dependencia. Y no definimos un scope. Este no define ninguno por defecto. Para resolver este caso. En el que queremos que nuestra instancia. Se mantenga igual. Por ejemplo en casos cuando. Queremos que nuestra base de datos. Se mantenga el mismo objeto. Y esto es muy importante. Ya que si tenemos. Diferentes objetos. De nuestra base de datos. Podemos que en un momento. Estemos sobre escribiendo otra. Entonces aquí vamos a agregar un scope. O un alcance. El cual va a ser de singleton. Y nuevamente vamos a correr la aplicación. Bien aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación. Y si abrimos nuestro locat. Podemos ver que tenemos una instancia. De nuestra segunda clase. Y si le damos clic al botón de finalizar. Nos abre nuevamente nuestra segunda actividad. Y podemos ver que la numeración. De nuestra segunda clase. Continúa siendo la misma. Esto nos indica. Que el objeto continúa. Haciendo la misma instancia. De la vez anterior. Bien. Hasta aquí el tutorial de hoy. En este video vimos. Conceptos muy importantes. Que van a ser de gran utilidad. A la hora de trabajar. Con la inyección de dependencias. Con Heard. Recuerda que pueden seguirme. En mis redes sociales. Ahí podrán encontrar más contenido. Sobre el desarrollo móvil. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós. Adiós.